Estoy llegando al TEC, es el Tecnológico de Monterrey, es la universidad más prestigiosa de todo México, que es una de las pocas veces que yo he entrado a una universidad. Para mí, la universidad que yo tengo es la escuela de mi padre. ¿Cómo estás, Martín? Ah, ¿qué tal? ¿Tú eres Luis? Yo soy Luis Macías, a tus órdenes. Mucho gusto, hermano. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias. Soy Luis Ernesto Macías, soy el director de carrera de diseño industrial aquí en el TEC, en Guadalajara. Pásale, pásale, estás en tu casa. Mira, gracias. Bienvenido. Estoy preocupado porque el profesor Luis todavía no me explica qué es lo que vamos a hacer. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Martín con nosotros. Y yo pásale por acá, Martín. Yo considero que los muchachos te transmiten juventud, te transmiten ganas de hacer las cosas. Te presento a los chicos, hay alumnos de ingeniería mecánica y administración, hay diseñadores industriales y, bueno, no sabías muy bien, pero te queríamos platicar sobre el proyecto que traemos. Para mí es un honor estar con ustedes compartiendo, pero yo quisiera que me informaran un poquito más de qué se trata, qué vamos a hacer o para qué soy bueno, ¿no? Nos interesaba a una parte del equipo, le interesó hacer unos go-karts, que es un proyecto que quisiéramos sacar adelante. Queríamos tu expertise, entonces buscamos a los talleres VACA para que nos ayudes, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto ambicioso, nos gustó mucho cómo trabaja Martín Vaca, entonces dijimos, vamos a invitarlo para que nos dé su punto de vista y el que tiene mucha experiencia nos puede decir, esto funciona, esto no, esto puede ser, mejoralo, etc. Pues a mí se me ocurre que el chasis, que es cortar, mochar, soldar, que lo podamos hacer en el taller, si quieres poner a punto el motor, hacerlo aquí en la universidad. Y la última etapa, pues me encantaría que fuera, ahora sí, probando que lo que se fabricó funciona. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Me hubiera encantado, a su edad, haber tenido la herramienta que ellos tienen actualmente. Nosotros aquí ya tenemos como el render, entonces tenemos como todas las medidas, tenemos aquí ya el volante. Yo creo que eso de trabajar unas horas aquí y otras allá en las cuatro etapas es algo muy bueno porque tenemos diferentes capacidades y herramientas en un lugar y en el otro. que todos estén de acuerdo y que pongan el corazón para hacer un carro verdaderamente con el corazón de uno. Que no lo vean como un juego. Para mí va a ser como un sueño hacer que este carro sea el más rápido que se haya construido aquí en esta universidad. Pues no los veo muy animados, ¿sí? Claro que sí. Me sorprende que hayan elegido el taller para hacer un proyecto juntos con la universidad. La verdad es un compromiso muy grande para mí y es un halago también. Venga, venga. Martín. ¿Qué tal? Hay un gusto verte. Ya te he traído. Finalmente pudimos venir a conocer el taller de Martín, estar en el campo, ver cómo se hacen las modificaciones. Yo les diría, ¿a qué vinieron? ¿A trabajar? Me gusta que vivan esa experiencia de saber lo que es estar realmente en el taller, ensuciarte, empolvarte. Si fuera un automóvil, arrancaríamos aquí desarmándolo. Como no tenemos el vehículo que va a desarmar nada, vamos a ir a pasar a la área donde ya prácticamente se solda, se corta, se mocha. ¿Les parece bien? Sí. Ya, sí. Venga. Primera impresión al ver el taller de Vaca fue, no sé, me asombré porque la verdad es un taller de tamaño considerable, esperaba algo más pequeño. ¿Cuál es su plan de trabajo, maestro? Pues, si nos pudiera dar algún papel donde ustedes hacen planos. Aquí no es planos, es acción directa. Llegas aquí y te das cuenta de lo que es la realidad. Si yo voy a hacer un carro, donde yo me voy a subir, las medidas las marco yo. No todo son cálculos, sabes que no todo es la libreta, sabes que no todo es la computadora. Ocupa un carro, un go-car, que tenga esta distancia de aquí a aquí, el asiento aquí, la llanta hacia allá y el volante aquí. Desde mi perfil de vista estudiantil o académico, me parece que Martín tiene un estilo de una practicidad, de hacer las cosas al instante. Para mí esta es mi escala, esta es mi forma. Que él gane dinero, nada de perder. O sea, está bien, lo entiendo, pero, o sea, me contrastó mucho, ¿no? Lo primero es hacer el esqueleto, el chasis propiamente del go-car. Y quiero que tú les ayudes. Yo les ayudo. Tienen un buen elemento aquí a su disposición para que los apoyen todo y por todo. Para llevar este proyecto del diseño a la realidad, hay que cortar y soldar la estructura del chasis, trabajar el motor a las necesidades de un carro deportivo, fabricar la carrocería en fibra, colocar el eje de transmisión y dirección y rines. Y lo mejor, llevarlo a la pista para que pueda volar. Vamos a trazar el eje medio del auto. Centro a centro es una diferencia de 80 milímetros. Lo vamos a hacer desde aquí, van a hacer dos tubulares. Entonces, uno al principio dice, ok, veo una cosa que todavía no está bien conformada, pero ya en el camino dices, wow, wow, qué forma está tomando, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta. Y te das cuenta de la realidad, pues, de cómo es hacer las cosas ya. Muchachos, aunque se burlen y le den risa, eso es muy importante, los guantes, los lentes. Esta roladora, debemos de trabajarla con muchísimo cuidado, porque si le damos de más, como el tubo es muy pequeño, le va a empezar a apachurrar. Esto empieza a le dar. Es que es mi risa. Sí, sí, dale más, más, más. ¿Y así, no? Ahí, así. Yo creo que con esto va a tener... Esto es una pieza de fibra de vidrio. Es propiamente la moldura que va alrededor del arco del salpicadero de la llanta. Ese es un molde que es muy caprichoso. El caucho se usa mucho para hacer piezas caprichosas. Si el diseño que ustedes traen ahorita tiene manera de que se ancle, que se atore, hay que hacerlo con caucho. Yo veo a Martín pues ya como un profesor ya para nosotros, entonces siempre siento pues su parte del entusiasmo y la motivación que también él nos transmite a nosotros, ¿no? Claro. Esto me fascina, me apantalla. ¿Quién hizo esta? Yo. ¿Lo puedo felicitar? Hay que motivarlo, ¿no? Muy bien, ¿eh? Y me gusta este también. ¿Qué diseño le parece mejor, don Martín? ¿Con cuál nos vamos? Este diseño es más difícil y más complicado que cualquier otro, pero vámonos luciendo. Yo creo que vale la pena hacerlo. No todo en la vida es fácil, entonces... Y eso, y eres de mi equipo. Sí, como debe ser. Bueno, pues arrancamos con este, ¿le parece? Nos la puso difícil porque el que eligió es uno de los diseños más complicados, pero los chicos que hicieron ese quieren un reto y le vamos a entrar. Llegó el día de la entrega de los Gokar. Quisiera ganar, Dios quiera que se pueda, pero lo más importante es que caminen bien los automóviles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Usted? Por fin se llegó el día. ¿Cómo ve? Exacto, es el gran día, ahora sí. Todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Quieren verlo? Claro. Sí, sí. La recompensa. Vamos, vamos. Este es el carro de Iván, que es al que yo pertenezco. Que quisiera que ganara. Y este es el carro del Capitán Alberto. Los dos autos quedaron súper bien detallados, súper bien terminados. Ya está, pues de una vez, ya estamos, ya estamos. Para mí es un sueño que el día de hoy esté corriendo en una pista con Martín Baca. Richard, pata a fondo, ¿eh? Pata a fondo. ¡Pata a fondo! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por dentro, Richard! ¡Por dentro! ¡Venga, Richard! Richard estaba delante de mí, me brincaba, lo brincaba, me brincaba, híjole. En las rectas, corre, pero demasiado. A Martín lo dejo atrás. Bien schaos. ¡Viva! Esto es excelente. O le tuvo miedo a subirle más. Algo falló en él. Algo fallé. O falló el centro de gravedad. Claro. Es una carrera, cualquiera puede ganar. En esta ocasión tuve que perder, pues ni modo. No, pues yo jamás pensé desde verte en las pistas a estar aquí corriendo con todo el equipo. Para mí es una experiencia inolvidable y creo que la voy a recordar por el resto de mi vida. No, pues aprovechar también con mi carnal. En hecho, hermano. Fue una gran experiencia trabajar en tu taller, conocer lo que haces, cómo lo haces. En nombre de todo el equipo te agradecemos. Mira, a mí mi respeto, porque tú eres necio y a veces la terquedad sirve. Sirve nomás pensar que tu idea es la que debe de ser y lucha por ella, no hay problema. Yo por mí te felicito, la verdad. Culminar este proyecto, construir los carros no es fácil. Sin embargo, te deja mucho conocimiento. La experiencia profesional yo creo que es algo invaluable. No hay problema, Richard. No. Con este proyecto he vivido una de las mejores experiencias de mi vida. Con los alumnos del TEC partimos de un diseño, fabricamos el chasis. Después ajustamos el motor de cuatro tiempos para sacar el mejor rendimiento. Se fabricó la carrocería en fibra, tomando en cuenta que fuera aerodinámica. Fue un gran trabajo en equipo en que todos somos ganadores. Gracias. 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 Gracias.